Quisiste jugar conmigo Porque pensaste que yo era un niño Y a veces tú te equivocaste Yo soy un hombre, no hay que dudar Y ya tengo un carinito Que es muy bonita, que sabe amar Dice que por más me le haga Ella jamás me voy a olvidar Quisiste jugar conmigo Y te burlaste de mi cariño Hiciste lo que quisiste Porque pensaste que yo era un niño Y a veces tú te equivocaste Yo soy un hombre, no hay que dudar Y ya tengo un carinito Que es muy bonita, que sabe amar Dice que por más me le haga Ella jamás me voy a olvidar Qué bonito carinito De ese que tengo yo Lo otro que yo tenía Y así a mi amor Qué bonito carinito De ese que tengo yo Lo otro que yo tenía Se terminó Hiciste jugar conmigo Y te burlaste de mi cariño Hiciste lo que quisiste Hiciste lo que quisiste Porque pensaste que yo era un niño Y a veces tú te equivocaste Yo soy un hombre, no hay que dudar Y ya tengo un carinito Que es muy bonita, que sabe amar Dice que por más me le haga Ella jamás me voy a olvidar Qué bonito carinito De ese que tengo yo Lo otro que yo tenía Y así acabó Qué bonito carinito De ese que tengo yo Lo otro que yo tenía Y así acabó Qué bonito carinito Desde ese que tengo yo Y así acabó Qué bonito carinito Desde ese que tengo yo Gracias.